Y para reconfirmar esto que les estamos diciendo de un, no sé si es coraje, odio contra la mañanera o de plano miedo, esta mañana, solo como ejemplo, el presidente aclara una noticia falsa que se publica en Milenio por la comunicadora Azucena Oresti. Bueno, pues, horas después de la mañanera, sale en sus redes sociales Azucena Oresti y dice, nueve organizaciones civiles exigieron al presidente cese sus expresiones ofensivas y calumniosas, pues pueden ser tomadas por sus seguidores como una señal para arreciar agresiones contra periodistas, críticos del gobierno y aspirantes del Frente Amplio por México. Y dice, señor presidente, dice esta carta, las palabras tienen consecuencias y más cuando son pronunciadas por una persona que concentra tanto poder como es su caso. Los ataques que lanza con cargo al erario en las mañaneras y que, por cierto, suelen ser infundados, exponen a los señalados. El hinchamiento en redes sociales es automático y usted ha llegado al extremo de manipular instituciones y dar a conocer información confidencial para estigmatizar a figuras de la oposición, aun cuando no haya ninguna irregularidad en lo revelado. Sus expresiones ofensivas y calumniosas pueden ser tomadas por algunos de sus seguidores o grupos afines como señal para arreciar las agresiones y nada garantiza que tengan conciencia de los límites si es que los hay. Por eso lo hacemos responsable de cualquier cosa que le ocurra a periodistas independientes, críticos de su gobierno y aspirantes a encabezar la oposición que usted hostigue desde su investidura como mandatario. Lo que le exigimos es que cumpla la promesa que hizo al tomar posesión de hacer valer la Constitución, que actúe con neutralidad, que gobierne para todos y todas y que se abstenga de entrometerse en los procesos electorales. Si pide serenidad a los demás, ponga el ejemplo respetando la ley y a quienes en ejercicio de sus derechos piensan distinto a usted. El camino por el que debemos avanzar es la paz y no el de la violencia. La violencia no es y nunca será la solución a los problemas que enfrentamos como sociedad. Solamente a través del diálogo y el respeto saldremos adelante. Y firman Unidos, Marea Rosa, seguimos en marcha, Frente Cívico Nacional, Poder Ciudadano, Sí por México, Sociedad Civil México, UNE México y Unidos por México. Y me llama mucho la atención que Azucena Oresti, yo lo encontré ahí en redes sociales, sea la que comparta esta carta, pues porque ella fue la la exhibida hoy, sobre todo en el gremio periodístico en la mañanera por compartir fake news, noticias falsas, pero bueno, también ante eso estamos, que es parte de esto que seguimos denunciando para cerrar tu comentario, querida Nancy. Pues todas esas organizaciones son las organizaciones de Claudio X en torno al Sí por México o Va por México, como se llame, o sea, su plataforma político electoral para dos mil veinticuatro. Segundo, pues si se están exhibiendo mentiras en la mañanera, pues no se está inventando nada, ni se está violentando a nadie. Tercero, pues esta parte de estar señalando siempre que el presidente está llamando a su pueblo a crítico a la violencia, bueno, o sea, ¿y es al mismo pueblo que quieren que vote por ellos o cómo? ¿De quién hablan? Ay, Vicente, es que ya, o sea, me parece hasta ridículo. Pues sí, hay cosas que rayan en lo ridículo como querer fiscalizar hasta los amlitos. Hasta los amlitos, sí. Mi querida Nancy, cerremos invitando a esta audiencia diferente e inteligente que aprecia el trabajo que hacen desde sus trincheras para que lean, los vean, los escuchen en los diferentes espacios. Estamos en www.contralinia.com.mx, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y TikTok como Contralinia, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralinia Audio, además de esta mesa, por supuesto, de lunes a viernes a las ocho de la noche. Tenemos nuestro programa de noticias a las diez de la mañana, de lunes a viernes, y también nuestra mesa de contradebate, lunes, miércoles y viernes. Vicente, te agradezco mucho. Saludos a todos ahí en en la redacción. Gracias, Nancy, nos vemos mañana. Buenas noches, Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralinia, hablando con nosotros sin censura. Y aquí no termina la cosa, aún hay más, como diría el clásico de los domingos. Todavía tenemos mucho que compartir con usted, sin pelos en la lengua, sin censura, pero a la vez le pido su apoyo para que no solamente nos vea en vivo, sino que comparta con familiares, amigos, contactos, este contenido, si es que para usted vale la pena, a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, de threads, de WhatsApp, por donde usted quiera. Todos somos sin censura. Seguimos avanzando.